En el estado de Guanajuato, 4 de 10 personas presentan un trastorno mental. Desde inicios de la pandemia por COVID-19 a la fecha, se han registrado en total 250.000 atenciones. Así lo anunció Rosa Hilda Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental, quien además comentó que algunos de los pacientes han sido trabajadores de la salud, quienes se encuentran en una sobrecarga respecto a las atenciones para mitigar la COVID. Sí, prácticamente casi 4 de cada 10 personas presentan algún trastorno en materia de salud mental. Sí se ha visto incrementado el número de atenciones que hemos recibido. Afortunadamente la población en Guanajuato tiene un mecanismo en donde atenderse. Yo seguiría pidiendo que estemos promoviendo el 800-290-0024. Tienes un psicólogo en línea, un psicólogo gratuito que pueda atender ante una crisis de ansiedad o depresión. Realmente nosotros hemos atendido durante la pandemia cerca de 250.000 atenciones en materia de salud mental. Durante la actual pandemia, el 40% de las atenciones ha sido por ansiedad y el 25% por depresión. El resto refiere a conductas suicidas y consumo de sustancias nocivas para la salud. Trabajamos mucho sobre los factores asociados a la salud mental y de estas 250.000 personas que hemos atendido, prácticamente el 40% es por algún trastorno de ansiedad, seguido de un 25% de depresión, seguido de también conducta suicida, incremento en el consumo de alcohol, tabaco, otras sustancias y principalmente ansiedad y depresión son los dos principales actores durante esta pandemia en materia de trastornos de salud mental. La directora comentó que gracias a los trabajos de prevención, las atenciones por conducta suicida se han mantenido, a comparación del año pasado, donde se presentó un incremento del 5%. Fíjate que hemos identificado que sí, en el año pasado hubo un incremento en la conducta suicida más o menos del 5%, sin embargo este año afortunadamente me parece que gracias a todo el trabajo de prevención y a estar insistiendo en que identifiques de manera oportuna los signos y síntomas de alarma en materia de ansiedad, depresión y conducta suicida, hoy no tenemos un incremento durante este año. Digamos que estamos en una meseta, presentamos más o menos los mismos casos, hoy Guanajuato tiene una red de servicios de salud mental, de 194 unidades de salud mental, prácticamente cerca de 580 psicólogos en el estado, 550 psicólogos en el estado, 52 psiquiatras al servicio de la ciudadanía. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.